Estaba dedicada a todas las hermosas mujeres que tienen un fundillo maravilloso Oye nena, hay algo que quiero decirte Pero me da pena Es algo que haces todos los días y todas las noches Es algo que no te tiene que dar pena a ti ni a mí ¿Quieres saber qué es? ¿Quieres saber qué es? ¿De verdad quieres saber qué es? Bájate, bájate los cantones Bájate, bájate los cantones Creo que no me entendiste o no me oíste muy bien Bájate, bájate los cantones A ver, ¿por qué? ¿Por qué no usaste? Te lo voy a repetir una vez más Bájate, bájate los cantones Bájate, bájate los cantones Májate, májate los pantalones Májate, májate los pantalones Májate, májate los pantalones Májate, májate los pantalones